Tú estabas presente, siempre en mi mente, solo para jugar No quería enamorarme más, no quería enamorarme más Cambié de repente, no supe quererte, y es como duele, va que en verdad Yo debía enamorarme más, yo debía enamorarme más Y hoy tan sola estoy en mi habitación, cuando vuelves te necesito ya Tú me faltas, como faltas tú, tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero, tú me faltas Como faltas, faltas tú, tú me faltas Ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Paseas con ella, yo pude ser ella ¿Cómo te he dejado pasar? Yo debía haber luchado igual Yo debía haber luchado igual Si aún no es tan tarde, ¿qué ganas de encontrarte? Dime que podemos soñar Si contigo existe un buen final Solo a ti te quiero hasta el final Y hoy tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito ya Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tan sola estoy en mi habitación Cuando vuelves, te necesito ya Tú me faltas, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú me faltas, tú me faltas, como faltas tú Tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú me faltas, tú me faltas, ahora sé que eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres lo que yo quiero ¡Gracias!